Seis personas quedaron detenidas luego del allanamiento de 15 viviendas en algunos cantones de la provincia del Guayas. El operativo Omega 2 permitió desarticular una banda delictiva dedicada al asalto de centros comerciales. Entre los aprehendidos hay un agente de la Policía Nacional. Luego de revisar videos, tomar huellas y hacer seguimientos exhaustivos a los presuntos sospechosos, se logró determinar que esta banda era la responsable de varios robos a centros comerciales y negocios en la bahía de Guayaquil. Se trata de varias personas que han sido detenidas porque están implicadas en una banda organizada de asaltos a centros comerciales, entre los cuales también incluye a ciertas distribuidoras de productos farmacéuticos, es decir, medicinas. Actuaban en horas de la madrugada de 1 a 5 de la mañana. En las incursiones se logró encontrar una variedad de evidencias que iban desde electrodomésticos hasta medicinas. Incluso se descubrió el tipo de herramientas empleadas en sus atracos. Se encontraron las famosas cizallas, es decir, para romper las redes a los hierros de las ventanas de las puertas con las cuales accedían a los locales. Existe la retención de 7 vehículos hasta el momento, 2 motocicletas, que han ingresado al proceso de investigación. Un informado que se encontraba de ronda fue trasladado junto al resto de la banda, lejos de combatir a la organización. Se presume que le facilitaba los datos para que ellos logren burlar las acciones de control. Lamentablemente existe un miembro policial en servicio activo que existe aparentemente relación con miembros de esta organización. Eso también será investigado y la persona se encuentra en calidad detenida. Informó José Morales